Mi nombre es Brent Decker y soy el Chief Program Officer de Cure Violence Global, quiero decir como Director de Programas. Bueno, en nuestro programa somos una ONG que fue fundada por un doctor médico y él vea la cuestión de violencia como una epidemia. Y tenemos un programa basado en la World Health Organization de Control de Epidemias aplicado a la cuestión de violencia en la comunidad. Entonces hay como tres partes en cualquier epidemia interrumpir la transmisión, dos, cambiar las normas de las personas de alto riesgo y tres, cambiar las normas de la comunidad en general hacia la violencia. Sí, hemos tenido como 14 evaluaciones de universidades en todo el mundo, Nueva York, Baltimore, Trinidad, Tobago, etc. que muestra cuando usas ese control de epidemias, puedes bajar los niveles de violencia entre como 20 hasta 70 porcentaje en las áreas. Entonces sí funciona. Lo que vamos a ver hoy día es que vamos a aprender lo que hemos hecho aquí en Ciudad Juárez durante los últimos años, a ver cómo va el proyecto, qué hemos visto, qué hemos aprendido y qué tenemos que mejorar. Sí, esto lo vamos a ver hoy día. Y luego, para nosotros sabemos que el modelo funciona. Para nosotros, ya es declarado por World Health Organization, la cuestión de violencia es una cuestión de salud. Entonces es cómo podemos usar programas como la Cure Violence, como barrio positivo, del barrio de la comunidad. Es decir, cómo podemos apoyar esos para bajar los niveles de violencia. Sabemos que funciona. Es una cuestión de cómo podemos apoyar esos proyectos, expandir, expandir, coverage de esos programas, etc. Entonces hoy día vamos a aprender lo que hemos visto hasta ahora aquí en Ciudad Juárez. Y también vamos a tener unas preguntas de cómo podemos mejorar. Y también vamos a tener una presentación de nuestro socio de UNICEF de cuestión de femicidio. Porque ya aquí en Ciudad Juárez, como en Honduras, como en Chicago, es muy conectado el homicidio de femicidio. Y cómo podemos adaptar un poco lo que hace UNICEF con el barrio de la comunidad.